Eduardo Yáñez es uno de los actores más queridos del público de Televisa, su talento y atractivo lo posicionaron como uno de los favoritos. Actualmente, el actor, de 58, no tiene ningún romance, aunque sí cientos de admiradoras. A pesar de su figura varonil, hace tiempo corrió el rumor de que sostuvo una relación más allá de la amistad y lo laboral con un productor de Televisa. Gracias al productor Ernesto Alonso, Eduardo Yáñez logró popularidad en el mundo de las telenovelas con su participación en proyectos como El amor nunca muere, 1982, El maleficio, 1983, Tú eres mi destino, 1984, Senda de gloria, 1987, Y yo compro esa mujer, 1990. Tras tener una estrecha relación con el productor de Televisa, surgió el rumor de que entre ellos existía un romance gay. No obstante, Eduardo Yáñez terminó con las especulaciones y en una entrevista en la saga aclaró la situación. Resulta que el actor sí confesó sentir un profundo amor y respeto por el productor de Televisa, pero aclaró que ese cariño es diferente a los rumores que corrieron. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades que fue Ernesto Alonso, pero de eso a lo que dicen hay una gran distancia. Eduardo Yáñez señaló que lo amó debido a que lo ayudó a ser mejor persona. Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal en el sentido de ser un chavo trabajador que atendiera las cosas de mi mamá. Sin miedo al que dirán, Yáñez reveló que no le importa que la gente crea que existió un romance gay. Siempre he profesado mi amor por este hombre y la gente tiende a confundir las cosas pero me vale madres. Yo a él le debo toda mi carrera y lo que soy el día de hoy y siempre lo voy a decir. Mira aquí la entrevista completa, fuente, la saga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 4 7 7 8